Si tenía usted previsto o pensado que el sistema de administración tributaria por temas de la pandemia no lo iban a molestar citándolo para hacerle una auditoría y o para que dé explicaciones de por qué razón tiene usted dinero que ha usado, que ha recibido, pero no lo ha declarado. Bueno, le informo que el sistema de administración tributaria se ha puesto a la vanguardia en materia de tecnología por lo pronto y ha optado porque las entrevistas presenciales conocidas como de vigilancia profunda sean cambiadas a entrevistas virtuales a través de un de una plataforma llamada Microsoft Teams. Las entrevistas presenciales o virtuales realizan verificación de datos por parte del SAT y básicamente las personas que ya han sido llamadas a estas entrevistas, el SAT les muestra una radiografía de sus operaciones, estén reportadas o declaradas o no. Y más o menos dicen algo como, a ver, señor o señora tal, usted tiene reportado aquí que ha gastado tanto en su tarjeta de crédito, tanto en su tarjeta de débito y no vemos la declaración por ningún lado. Así que va a tener usted que pagar y ponerse al corriente con sus impuestos. Eso lo están haciendo a través de la vía remota, a través de Microsoft Teams y esto pues tiene a muchas personas, a cada vez más personas inquietas por lo que está haciendo el sistema de administración tributaria. El gobierno necesita dinero y el trabajo del sistema de administración tributaria es cobrar eficientemente los impuestos y es lo que están haciendo. No cabe duda. Así que en términos muy claros y muy directos a el sistema de administración tributaria, el SAT ha apretado más, le ha dado una vuelta más a la tuerca, al tema de recaudación, porque el gobierno necesita urgentemente dinero para enfrentar la muy compleja crisis económica que se está enfrentando. Ahora, esta semana hemos venido aquí dando avances, adelantos de lo que en materia de impuestos se prevé para el próximo año. Por un lado, la propuesta de legisladores de Morena para subir algunos impuestos, para cobrar impuestos por herencia, para cobrar más impuestos a los refrescos y a las bebidas azucaradas, entre otras cosas. Lo que sucedió ya este año y que ha tenido un impacto importante en las operaciones por internet, se cobra el IVA. La negativa del presidente López Obrador a que se aumenten esos impuestos. La advertencia del secretario de Hacienda, bueno, el juramento del secretario de Hacienda de que no habrá nuevos impuestos. Pero ayer el subsecretario de Hacienda, el subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Gabriel Llorio, dijo que en el paquete económico que se va a enviar al Congreso no habrá nuevos impuestos ni aumentos. Sin embargo, apúntelo ahí en la agenda, eh. Sin embargo, dice el subsecretario de Gabriel Llorio, sí habrá actualizaciones de impuestos por la inflación. Entonces, esto explica para quienes queremos interpretar mejor qué quiere decir cuando alguien, el presidente usa mucho la frase, dice no habrá aumentos o no ha aumentado en términos reales. Bueno, quiere decir básicamente que sí ha aumentado, pero por debajo de la inflación. Y es aquí entonces cuando la inflación tiene otra lectura y otra importancia. De hecho, esta mañana el presidente López Obrador vuelve a ser cuestionado sobre el tema. Y la razón es que hay inquietud en algunos estados para volver, por ejemplo, a implementar la tenencia vehicular como un impuesto. Algunos estados podrían implementar y regresar la tenencia vehicular, si así lo deciden, en donde ya se habría eliminado. Esa es una decisión que tiene cada gobierno. Ya veremos qué decide cada gobierno. Vienen elecciones, a nadie le gusta, pero a algunos gobiernos les surge el dinero. En fin, el presidente dice esta mañana, por lo menos en el ámbito federal, no habrá aumento de impuestos en términos reales. No puedo ser objetivo porque yo tengo el compromiso de no aumentar los impuestos en términos reales. Y tengo que cumplir, porque los compromisos se cumplen. Entonces no van a aumentar los impuestos en lo que corresponde a la federación. Por eso, vamos a enviar nuestra iniciativa de ley de ingresos sin aumentos de impuestos en términos reales. Así. Pero usted está de acuerdo, por ejemplo, con el impuesto de la tenencia. Es que no estoy de acuerdo con que aumenten los impuestos. Ni modo, son medidas muy dolorosas, pero tenemos que apretarnos el cinturón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!